Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Amigos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, para nosotros estrictamente buenos días. Estamos en nuestras casas haciendo el programa de la tarde para ustedes. Bienvenidos a Revelando, este programa que ya lleva cuatro años transmitido por las ondas de Radioportales de Valparaíso y que auspicia gentilmente a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Como siempre, porque es de noble ser agradecido, nuestros agradecimientos a Asofar, su directorio y a la confianza que aún se positan en quienes somos sus compañeros de sonido de lunes a viernes. Y nuestro agradecimiento también a Radioportales de Valparaíso, a la radio de la región de Valparaíso que también nos ha permitido llegar con nuestra voz y con nuestra opinión, con nuestros comentarios a ustedes desde hace cuatro años. Así es que, mucho cariño y agradecimiento a todos. A Asofar y a Radioportales de Valparaíso, deseando estén bien todos. Yo sé que han sido muy rigurosos en la cuarentena, en las mascarillas, en cumplir con turnos debidamente autorizados por la autoridad policial. Así es que, muchas gracias, bienvenidos. Esperando que todos estén bien, nuestros auditores. Ya los saludaremos un poquito más adelante, con más detalle, pero a nuestros auditores del mundo mundial, nuestro cariño y nuestros deseos de que estén los del norte, los del hemisferio norte ya más saliendo de esta crisis. Y a nosotros que todavía estamos inmersos aquí, en el hemisferio sur, bueno, a seguir adelante, que se puede, siempre se puede, y que hay que ser responsables. Recordar que el coronavirus se lo derrota, no en el hospital, ni en la clínica, ni en nada relacionado con el área sanitaria, porque ahí el virus ya nos derrotó. Se derrota en casa, en la calle, siendo responsables, con nosotros y con el prójimo. Y no quiero olvidarme de comentar lo de siempre, que las opiniones que habremos de vertir hoy día miércoles, nuestros anfitriones, Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el pensamiento de Asofar o de Radio Portales de Valparaíso, y o en realidad. Hola, buenos días, buenos días con Dertulio, ¿cómo está? Hola Pilar, muy buenos días. Aquí estamos con algunos sentimientos encontrados, pero bien... No hay vicos, no hay vicos. Porque hay varios temas que van a salir aquí en nuestra conversación, que te vas a dar cuenta de qué se trata. Es mejor dejarlo en suspenso por ahora. Así es que también me uno a los saludos tuyos a todos nuestros auditores, agradeciéndole también a Asofar su confianza. Y la verdad que no han tenido harta paciencia, pero bueno... Es gente que tiene una resiliencia muy importante y muy grande. Pero bueno, así estamos. Oye, así es, pues estoy bastante... No te voy a decir preocupado, pero... Mirando, mirando qué es lo que está pasando en este país. Me llama mucho la atención hoy de la cantidad de criadores de cuervos que han salido a la luz ahora. Exactamente, criadores de cuervos me refiero yo a estas personas que durante mucho tiempo se dedicaron a sembrar la cizaña, a ser tolerantes con lo que uno no debe ser tolerante, a renunciar muchas veces a principios que son de carácter universal, que son consustanciales al ser humano. Y ahora, digamos, están predicando exactamente lo contrario, pidiendo moderación, prudencia, etc. Cuando ellos fueron los que atizaron y asusaron el fuego de la hoguera de las pasiones que son muchas veces nefastas para la comunidad. Así es que hay varios criadores de cuervos, yo tengo una lista de como cinco ya. Pero bueno... Tiene pocos, ¿ah? Sí, deben ser más, deben ser bastantes más. Hay muchos, hay seis. Y siempre me acuerdo, fíjate, para los 30 años, cuando se cumplieron los 30 años del 11 de septiembre del 73, estoy hablando del año 2003, se hicieron una serie de entrevistas muy interesantes a todos los personajes que habían participado en diferentes posiciones, en diferentes posturas, el año 73. Y me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron a Carlos Altamirano y a Miguel Enrique, si no me equivoco. ¿Puede ser Miguel Enrique? No. No, no, no. Él se murió en un... En un enfrentamiento. Bueno, había otro Enriquez. ¿Qué? ¿Qué? Que lo... Incluso guardé toda esa biografía, porque considero que es un documento muy importante. Y ambos, fíjate, que fueron de un extremismo violento, salvaje. No decían si no era para tanto, es que nosotros nunca pensamos y que nosotros esto... Es decir, no se dieron cuenta que muchas veces la palabra, la lengua, es más mortífera que el puñal. Pero claro que sí. Entonces, tal como lo dice Rigoletto en la ópera de Verdiese, cuando se refiere a un asesino, habla, él tiene el puñal, pero yo tengo la lengua. Y efectivamente, las palabras generan realidades, por un lado, ¿no es cierto?, y también generan odios, pasiones, y la persona que no es lo suficientemente prudente y no es lo suficientemente astuta para hacer caso omiso de las palabras hirientes, la verdad que puede reaccionar de una forma bastante violenta. Es como el chiste. Uno podrá contar un chiste respecto a una persona que uno lo encontrará súper gracioso, pero quien califica finalmente si es gracioso o no es la persona sujeta del chiste. Es decir, a quién le está afectando. Pero, así es que, ahí, no sé, yo siempre digo que aquí hay que ser prudente, tratar de no atizar el fuego de las pasiones, porque las pasiones caen en el plano irracional. Y lo irracional no es propio del ser humano consciente y prudente, exactamente. Sí, yo creo que hay mucho en Chile, en Chile, yo siempre digo, estamos en Chile, por eso opinamos con respecto a nuestro país, porque alguien nos podrá hacer la comparativa de lo que pasa, por ejemplo, no sé, en Nicaragua, pero la verdad es que nosotros vivimos aquí, somos ciudadanos de esta patria. Así es que, digo yo, en Chile, lo que pasa es que hay mucho ignorante, mucho ignorante en las esferas del poder. Mucho, mucho. A mí me sorprende escuchar entrevistas a ministros de hoy y de ayer, entrevistas a presidentes de hoy y de ayer, entrevistas a gente que está ocupando puestos muy importantes, que son aquellos que nos rigen la vida finalmente, como por ejemplo los congresistas, los señores diputados y senadores, y que son de una ignorancia subina, y precisamente porque son tan ignorantes, lanzan al aire frases que son para el bronce, pero que muchas veces arengan o desarengan a las masas. Yo también he escuchado, yo a la gente de izquierda la escucho todos los días decir imbecilidades, no porque sean de izquierda, sino porque sus postulados son inadecuados y son nefastos, son malos para el país. Pero también escucha gente de derecha decir unas barbaridades tremendas, llamar a rebeliones, llamar a comprarse armamento, llamar a cordonar poco menos que las manzanas. Entonces, digo yo, ¿qué le pasará al chileno en este minuto para que haya, como usted decía, tanto criador de cuervos y tanto cuervos? Porque también hay mucho cuervos. Dice que después le saca los ojos al que lo crió. El chile está hielo, partiendo por esta derecha rasca que tenemos, que es muy de cuervos. Y ya sabemos cómo surgieron, al alero de qué. Entonces, muchos, no todos, pero la mayoría de ellos. Y si no fuera por ese gobierno, por ese régimen, al que tanto denostan, no estarían donde están. Así que hay mucho cuervo, mucho criador de cuervos. Por eso la gente que está en medios de comunicación, sea periodista o no, como nosotros, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que transmitamos. Tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje, porque el lenguaje, como usted dice, genera historia. Y también genera opinión y genera historia. Entonces, hay que ser prudente. No decir algo leo, lanzar expresiones que son inconducentes y que no tienen base. Y yo estoy de acuerdo, por supuesto que sí. Ahora, esto, esto que usted dice, se ha intensificado muchísimo desde hace unos 10 años hasta antes. Mucho, mucho, mucho. Estamos llenos de gente, de criadores de cuervos y de cuervos, como usted dice. Eso es verdad. Y desgraciadamente, por un lado, las redes sociales contribuyen a muchas cosas que son positivas, pero también a muchas cosas que son negativas. Pero ahí es donde tiene que estar el filtro de esta persona. Hay cosas que me llegan a mí que ni siquiera las veo. O sea, cuando las abro, ya, las descarto de inmediato. Porque sé que tiene un mensaje que, punto uno, no me va a aportar absolutamente nada, salvo generar odio y rabia. Y como tú sabes, la rabia es un problema de uno. El problema de uno se te da rabia o no. Entonces, definitivamente las descarto. Igual que el enojo. Si una persona te insulta o me insulta, es problema mío si me enojo o no. Sí, claro. Ahora, efectivamente, la otra persona está buscando que tú te enojes. Te busca alterar de tal manera que tú pases del plano de la racionalidad a la irracionalidad. Y ahí está lo peligroso. Entonces, la verdad que, tal como decía un viejo dicho, del colegio me acuerdo que, a palabras infecciosas oídos penicilínicos. Ah, también, claro. No creo que tú lo hayas escuchado porque eres muy joven para eso. No, no, yo conozco el de a palabras necias o de los sordos, que es un poco lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, hay que ser tu duro. Lo que pasa es que ahí está la labor del ser humano informado, ilustrado, no porque sea muy ilustrado, sino medianamente ilustrado, ¿no? Que tiene que ser capaz de discernir noticias e informaciones. Porque si a mí en una, en el santo, santo Google, dice que un perro tiene dos, tiene un pulmón, que los perros viven con un pulmón, nacen así, yo digo, a ver, aquí hay algo raro en esta información. Pero hay gente que lo cree, porque es al Google que lo dice. Bueno, exactamente, sí. No se puede, no se puede porque eso le hace mal a uno. El gran problema de estas cuestiones es que cuando uno, cuando la gente, o uno, se hace eco de desinformación, eso le hace daño a uno y uno empieza a retransmitir tonterías. Exactamente. Oye, Pilar, en forma muy breve, ¿qué te parece este retiro de Estados Unidos de la OMS? Sí. ¿Qué me parece? Sí. Mire, yo entiendo perfectamente la decisión del presidente Donald Trump. La entiendo. ¿Verdad? Porque la OMS, a ver, la entiendo, pero no la comparto. La OMS es un organismo que, al igual que todos los que están en la galero de Estados Unidos de Norte, perdón, de la Organización de Naciones Unidas, todos los que están en la galero de la ONU, se han transformado como un receptáculo de profesionales de izquierda y de activistas pro-derechos humanos, pro-abortos, pro-homosexualidad, pro-ambiente, pro... Todas las historias. Esa es la gente que ocupa los puestos relacionados con las que están en la galero de Naciones Unidas. Y la OMS entiendo que también tiene mucho beso. Y entiendo la postura del presidente Trump porque está muy molesto con quien dirige a la OMS, que es un señor de la India. No, de Etiopía. Perdón. Etiopía, sí, Altadro. Sí. Exactamente. Oye, y por lo demás, Estados Unidos se pone con bastante plata para que funcione esto. Ahí está. Entonces... Es que eso... Es que también hay otro tema. Estados Unidos es el que básicamente sostiene a la ONU. Entonces le debe dar una radio enorme a Donald Trump, que es republicano, tener que estar dando un montón de plata para que haya organismos que además le esté boicoteando a él su periodo presidencial todo el día. Ahora, yo creo que no es adecuado porque de alguna... Creo que no es adecuado porque de alguna injerencia tiene que tener Estados Unidos de Norteamérica en ese organismo. Y tengo idea que cuando vuelva, comillas, algún presidente demócrata van a volver otra vez. Entonces creo que es una cuestión de quita y por nomás. Pero entiendo a que le pasa trampa. Aquí hay un tema que nos deja de ser interesante y que efectivamente todos estos organismos internacionales yo creo que en principio fueron creados con otro propósito. Está bien el tema de la cooperación, el intercambio de información, el intercambio de experiencia. Es decir, claro, aquellos países que tienen más recursos, no que ayuden a los otros a los que tienen menos recursos, sino que con investigación o con lo que sean puedan partir mejorando las condiciones de vida del resto. Pero aquí esto se ha transformado en tratar de igualar a todos los países. Entonces eso ya no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí no se trata de ser nacionalista o no. Se trata de ver cuál es la realidad en la cual uno vive en el territorio que está habitando. Es decir, por ejemplo, nosotros con Argentina tenemos muchas cosas en común. Tenemos idiomas, prácticamente el mismo origen, etc. Pero nuestra realidad geográfica y nuestra historia es totalmente diferente. Y eso te va condicionando a la gente de tal manera que actúe de una u otra manera. Y de hecho, así como tenemos muchas cosas que son similares, también tenemos diferencias que son abismantes, partiendo por el tamaño del territorio. Y también viendo la condición geográfica de nuestro territorio, en la cual los terremotos aquí son a la orden del día y en Argentina no. Esas son tragedias que te van condicionando a la población. Por eso hay que ser respetuosos de la realidad de cada país. Lo que no significa el complementarse, ¿no es cierto?, y el unirse en determinados temas por un propósito común, pero respetando las diferencias. Sí. Entonces, aquí es bien curioso porque se habla de tenemos que ser todos iguales, pero respetemos nuestra diferencia. Perdón, pongámonos de acuerdo. Sí, claro. ¿Qué queremos? Yo ahí, mire, yo tengo dos experiencias ahí con organismos internacionales. Y a mí lo que me impresionó de ambos, no los voy a mencionar, pero lo que me impresionó de ambos fue la burocracia horrorosa que tenían, que tienen todavía estos organismos, burocracia en alta medida pagada por los contribuyentes de Estados Unidos de Norteamérica, y la desidia de todas estas... Ah, y la postura ideológica, porque eso también me impresionó mucho. Porque por lo menos a todos los que yo conocí, todos eran de izquierda, de sus países, que cuando ya les terminaban los mandatos de los presidentes, lo que representaban como premio, los mandaban a los organismos internacionales. Y algo de ahí siempre fue cuál era el aporte de estos personajes. Yo muy modestamente no... Yo podría haber sido funcionaria internacional, que no tengo ningún pergamino. Entonces me extrañaba. Y esa opinión la mantengo, la mantengo. Estos organismos internacionales, usted dijo bien, se crearon con el objetivo precisamente de evitar estas tremendas peleas mundiales, de ayudarse entre los países, pero se transformaron rápidamente en otra cosa. Y son la cajita pagadora de la izquierda. Y en todas partes, pero claro, claro que sí. Así que lo del presidente Trump, me parece, lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, porque yo creo que uno tiene que estar presente. Tiene que estar presente, por lo menos para saber qué pasa en los organismos internacionales. Bueno, y él tiene la llave para estar presente, porque es cosa que... De más o menos plata, no más. Pero claro, pues... Oye, a propósito de más o menos plata, el otro tema interesante, Pilar, es el retiro de los fondos de pensiones. Este proyecto que se vota hoy en la Cámara. La verdad que, honestamente, no estoy muy al tanto del tema, pero sé de la discusión que se ha dado en otras esferas en cuanto a que aparentemente sería mejor otorgar créditos blandos a las personas que lo requieran que estar retirando los fondos de pensiones. Porque esto es claramente pan para hoy y hambre para mañana. Eso es, pues... Justamente es eso, pan para hoy y hambre para mañana. Mire, lo que se va a votar hoy día, lo que se va a discutir hoy día en el... La idea de legislar es, ¿ah? Lo que se discute hoy día... Lo que se trata hoy día es la idea de legislar sobre la posibilidad que tengan los ahorrantes, los que tengan fondos en las AFP, asociaciones de fondos de pensiones, que puedan retirar por primera vez, no sé si le van a poner por única vez, pero por primera vez a lo menos, el 10% de lo que tengan ahorrado. Bueno, el problema es que eso... Muchos chilenos, muchos, un porcentaje muy alto, tiene ahorrado ¿cuánto? Unos 40 millones de pesos. 20 millones de pesos. Mira, ¿qué es el 10% de eso? Nada. ¿Para qué le va a servir esa nada? Los parlamentarios que impulsan estas medidas dicen que eso va a servir para tratar las enfermedades incurables, que va a tratar para... va a servir para evitar los juicios hipotecarios y poder pagar la deuda que se tiene con bancos y va a servir para esta contingencia del coronavirus. Bueno, yo quisiera decir que desgraciadamente eso es una falata, es una mentira. Las enfermedades graves no se curan con 4 millones de pesos. Los juicios hipotecarios no se evitan con 4 millones de pesos. Las cuotas de las tiendas comerciales ascienden a mucho más que eso. Y ya, pagué mi enfermedad, que no la voy a poder pagar porque es grave incurable, pagué la casa, pagué las cuotas que tengo con las empresas, con las tiendas, básicamente con el retail. ¿Y? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó con mi plata de ahorro? ¿Se acabó? ¿Y quién me la va a restituir? ¿Y qué voy a hacer yo cuando jubile? Eso es una falacia. Lo que le sirve a la clase media, básicamente, a la clase más baja, que ya se han hecho varias cosas, pero la clase media, en este caso, es poder acceder a los préstamos y a todas las medidas que el gobierno ha estado implementando, que a mí me parecen adecuadas? Independientemente del tema político, yo creo que en lo económico el gobierno no hace bastante bien. Sí, yo creo que sí. Esto es una falacia, es una cuestión que le metieron en cabeza a la gente, a los populistas de izquierda y de derecha. Hay 10 diputados de la derecha, comillas, perdón, 10 diputados del gobierno que van a votar a favor de la idea de legislar. O sea, le van a dar la estocada al sistema. Y nadie de la izquierda quiere que la gente, no quiere que la gente tenga dinero para enfrentar la contingencia. Mentira, lo que quieren es socavar a las AFP. Exactamente, pero claro, por ahí está el tema. Entonces, bueno, yo digo egoístamente, yo egoístamente digo, bueno, que se las arreglen, la gente joven, que se las arreglen. A mí, si yo, a mí, a uno estrictamente que ya viene de bajada, voy a decir, ya pues, no lo quieren, sobre todo la gente, progresista, bueno, arréglensela para que en 10 años más, o a lo mejor antes el país esté ya en la debacle más absoluta. No, yo creo que no. Este país tiene una resiliencia bastante grande y de alguna forma vamos a salir adelante. Oye, Pilar, otro tema que está medio de moda también es la violencia, desgraciadamente, de moda, mala palabra, es la violencia en la Araucanía, que sigue y no ha parado. Ah, y ahora están llamando una mesa de diálogo nuevamente y el ministro Blumel, la verdad que me llama mucho la atención porque nuevamente quiere dialogar y llama en forma transversalmente a parar la violencia. Desgraciadamente, yo creo que ya la época de las palabras ya se está acabando. Pero por otro lado, ayer conversaba allí con una persona de la Araucanía y me llamó mucho la atención porque se quejan de la Araucanía, qué sé yo, entonces quieren intervención armada, que la fuerza armada, para allá y para acá. Resulta que cuando uno ve solamente los senadores que fueron elegidos en la Araucanía, dos fueron elegidos por Evópolis, uno por el PPD, otro por la ADC y otro por Renovación Nacional. Pero ahora hay un Evópolis no más, porque la camioneta de la Vena se pasó a Renovación Nacional. Exactamente, pero aún así, si esas personas eligen a estos senadores, me da la impresión de que en la Araucanía no hay mucho interés en solucionar la violencia con ese tipo de senadores que están eligiendo. Entonces, ayer discutía con una persona de la Araucanía que no es posible que sea conforme, pero miren para atrás. Ahora, sin mencionar que el actual ministro de Defensa fue senador por la Araucanía y con amplia mayoría por muchos años. y la violencia viene de por lo menos hace 23 años atrás y como tú bien sabes comenzó con el Acuerdo Nuevo Imperial el año 1989. Entonces, el tema nuevamente sacar las castañas con la mano del gato. Elegimos a gente que no nos representa o que no nos representa que no soluciona los problemas entonces ahora ya no nos sirven y tenemos que buscar a otros que nos resuelvan los problemas. No, el juego no es así. Hay que ser consecuente en esto y mirar siempre a futuro cosa que desgraciadamente nos está faltando un poquitito. Pero aprovecho recordarte que llevamos 21 minutos 35 segundos. Ya, o sea, nos queda ¿cuánto rato va el primer bloque? Dos minutos y medio. Mire, me demoro dos minutos y medio. En este tema de la Araucanía dos cosas. Lo primero, la Araucanía entera no está en llamas ni muchísimo menos. Eso es lo primero. Lo segundo. No, no es todo en la Araucanía, no. Pero hay una parte que es importante en cuanto no a la extensión del territorio sino a la locura colectiva que se vive ahí provocada por gente terrorista, homicida, delincuente, eso. Terrorista, homicidio y delincuente. Esa cuestión de la reivindicación de tierra y la cuestión de los títulos no me digan porque todo es una mentira que se armó la izquierda profunda. No, eso es una mentira. Aquí hay tema de terrorismo, de delincuencia y de homicida. Punto. Y de narcotráfico. Y delincuente. Son delincuentes. ¿Quién está metido en esta historia? Por supuesto con algunos mapuches porque ahí viven ahí básicamente los jóvenes. Pero aquí hay mucha gente que los dirige que no tienen nada que ver con el pueblo mapuche. Exactamente. Y segundo, militarizar la Araucanía como muchos piden sería una imbecilidad más absoluta porque supocamos que se militarizara. Yo voy a preguntarle inmediatamente con qué autoridad van a hacer las Fuerzas Armadas van a ir ahí. ¿Con quién? ¿Con un coordinador designado por el gobierno? Claro, un coordinador que sabe tanto de Fuerzas Armadas como yo de astronomía. Entonces, que tiene que ser experiencia. Entonces, eso no sirve. Y lo segundo, lo tercero, es que claro, a esa gente al momento de votar le pasa lo que a nosotros. Si los partidos le ponen gente y uno dice voy a tener que votar, voy a poner su ejemplo, voy a votar por Daniela de Llano porque es menos malo que la Pilar Soberado. Esos dos son malos, pero Daniela de Llano es menos malo. Ese es el fundamento para votar. Y perdóneme, no me diga que no es así. Así es. Entonces, claro, es una... Debo interrumpirte. Ya, bueno. Porque quiero mencionar la canción que vamos a colocar en nuestra pausa musical en homenaje a Ennio Morricone. Así que la vamos a pedir a nuestros DJ que nos pongan el tema principal de la película La Misión. Y además, esta canción se la quiero dedicar a un personaje muy importante, más que un personaje, corrijo, a una persona muy importante que fue Don Lito, que lo vamos a mencionar en la segunda parte de nuestro programa. Ok. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Estimados auditores de Radio Portales hemos regresado al programa Revelando en este bloque 2 después de haber escuchado esta linda canción de Ennio Morricone de la película La Misión. Extraordinaria película, me imagino que la viste, Pilar, ¿no es cierto? Claro. La vi dos veces porque la primera vez que la vi la vi de niña, digamos, de joven. Ya. Más grande después para captar mejor el sentido. una hermosa película además muy bonita. Y la música extraordinaria, así que un homenaje a este gran compositor italiano Ennio Morricone con esta película y esta, más que la película, la canción de La Misión. y la verdad que pensando en, porque Ennio Morricone tiene varias otras canciones que compuso para lo que se llamaban los Spaghetti Westerns, esta película de cowboy que se filmaban en Italia. No, espérese, sí, no, más que en Italia cuando se filmaban era toda una locura en España. No me digas. Ah, mira. En la zona sur por allá por Almería ahí se filmaban, hay una zona mega besértica por ahí ahí se filmaban. Qué curioso. todo muy curioso. Y los españoles que con profundo respeto que eran los ayudantes no son muy buenos para el inglés. Usted sabe. Sí. Usted se imagina este enreo. Ya. Me imagino. Oye, pero también pensé en poner esa canción en homenaje a Don Lito. Don Lito que en tú lo hemos escuchado, hemos hablado de él en otra oportunidad en otro programa. Don Lito fue la persona que en una oportunidad me corrigió cuando hablamos del Transantiago. Sí, me acuerdo. En realidad yo el Transantiago poco y nada sé. Lo único que sé fue lo que leí en el libro La Biografía de Belisario Velasco que es muy buena entre paréntesis. Y fue cuando él me dijo yo le voy a hacer una clase magistral de Transantiago y me la hizo. Don Lito estimados auditores es un peluquero que tuvo una vida extraordinariamente interesante y quiero contar un poco de su vida porque es el típico chileno de a pie que sale adelante producto de una resiliencia y de una madre extraordinaria que tuvo detrás que lo apoyó permanentemente y tuvo una infancia muy 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 dura porque fue muy dura la infancia de Don Lito Exactamente me la contó en una oportunidad porque y ahí empecé a tratar de convencerlo que escribiera su autobiografía pero Don Lito me contaba que su padre falleció cuando él tenía 11 años dejando a su señora con 3 hijos en unas condiciones bastante duras y el padre de Don Lito él era chofer de micro en Santiago y obviamente era era el capital que tenían así es que arrendaban la micro por ahí se la arreglaban es decir pasaron una infancia súper dura muy llena de estrecheza económica pero con una 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 capacidad digamos de enfrentar la vida extraordinaria por eso que yo sin haber conocido a su madre tiene que ser una mujer extraordinaria también porque Don Lito me contaba mire mi mamá lo único que nos exigía ir al colegio con la camisa blanca pero perfectamente planchada e inmaculada y los zapatos lustrados pero resulta que los zapatos estaban rotos entonces le ponían teníamos que poner cartón abajo pero siempre bien lustrados es decir dignos y bien presentados por respeto hacia ellos mismos en primer lugar y respeto también hacia el resto entonces esa fue una una formación que lo marcó mucho y también me contaba que a los 13 años ya manejaba la micro y en la noche cuando había poco control policial salía a hacer los recorridos a los 13 años te das cuenta exactamente bueno y él estuvo trabajando en Transantiago no no en Transantiago en lo previo a Transantiago durante 20 años hasta que alguien lo convenció si mal no me acuerdo fue su señora otra gran mujer Doña Eli a la cual le mando nuestras condolencias por el fallecimiento de Don Lito y se vino aquí a Valparaíso estuvo trabajando estuvo en la Marina Mercante un par de años y después instaló esta peluquería ahí en Ocho Norte con uno poniente en la cual yo normalmente iba a cortarme el pelo y con una frecuencia bastante alta diría yo pero más que ir a cortarme el pelo era para ir a conversar con Don Lito porque realmente era un personaje muy entretenido y de una vida muy sacrificada pero pesa todo sacó adelante sacó a sus hijos todos profesionales sus nietos todos extraordinarios también es decir un hombre con un esfuerzo y con una capacidad siempre apoyado por su señora Doña Eli realmente extraordinario es decir una familia digna de ser un ejemplo para el resto y en estas circunstancias estuve tratando de convencer a Don Lito de que escribiera su autobiografía así que me pidió que le mandara un esquema que yo tengo se lo mandé la verdad que no sé si habrá hecho algo o no pero en todo caso es un personaje que yo lo quiero recordar en este momento con mucho afecto con mucho cariño lo voy a echar mucho de menos más que las cortadas de pelo las conversaciones que tenía y también enviar por este medio no solamente un homenaje a él y a su familia sino que nuestro pesar y nuestro reconocimiento a una gran persona así es que eso quería mencionar de Don Lito Pilar así es que me tiene muy afectado y muy triste nomás esta noticia pero bueno así es la vida mire eso es lo que le iba a decir dos cositas nomás es la vida no hay otra cosa más que decir y que descanse en paz exactamente oye Pilar bueno otros temas que teníamos en mente acá eran varios pero yo te quería uno que me llamó mucho la atención en el periódico hoy día es el tema que está dividiendo a Argentina que es el crimen del ex secretario de los Kirchner Don Fabián Gutiérrez ah sí no sé si no sé si has visto algo al respecto sí sí que lo encontraron no en su casa lo encontraron muerto por supuesto eso fue en homicidio y envuelto en una sábana exactamente los cercanos a Cristina han deslizado por ahí que habría sido un tema personal pasional como queriendo decir que hay un tema que no tiene nada que ver con las platas ni los negocios oscuros de la familia de doña Cristina claro sino como un tema casi de la homosexualidad no yo no creo eso yo desgraciadamente y por los antecedentes creo que hay una mano evidentemente cercana a Cristina Cristina y asociado bueno es bien curioso porque si tú esto yo al leerlo inmediatamente lo asocié al crimen del fiscal Nisman ¿te acuerdas que se llamaba? Nisman Nisman que estaba investigando el atentado en la asociación israelita de eso fue como el año 1994 por ahí parece por el con Menem como presidente la famosa exactamente que Nisman comillas se suicidó pero es un suicidio que parece homicidio claro 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 yo mire yo la verdad que en estos casos entiendo que este secretario que tenía Cristina Kirchner tenía muchísimos antecedentes el hombre sabía muchas cuestiones era un hombre de confianza de todos ellos de esta gentusa argentina de esa gentusa argentina y parece que le sirve más muerto que vivo con todo lo que significa determinar qué pasó ahora en una de esas han pasado tanto dinero aquí que se inculpa a un fulano cualquiera que le ha prometido el oro y el moro y él paga con cárcel con prisión un asesinato que estrictamente puede ser político sí claro que sí creo que debemos saber como en 20 años más porque usted sabe que este tipo de asesinato es una cuestión que se hace con mucho cuidado estas órdenes que emergen que parten de por allá arriba son dadas con harto conocimiento de las cuestiones entonces debemos saber mucho tiempo más además aún considerando que están gobernando ellos en Argentina Cristina es Cristina Fernández bueno exactamente esta es la mano la mano de Cristina oye Pilar dos cosas antes que se me olvide en primer lugar hablando de Don Lito y esta biografía que estaba tratando de convencerlo que le escribiera y no sé si habrá escrito algo voy a hablar con su señora yo creo que toda persona debería escribir su vida porque si me había una lata no 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 hay ninguna vida en la terra y todo el mundo tiene algo que decir y algo que dejar para la posteridad y es muy importante que sus descendientes sepan cuál fue el pensamiento de uno así es que a nuestros auditorios que deseen digamos tener porque la primera pregunta es bueno ¿y cómo parto? bueno yo tengo una pauta que la verdad que ha tenido algo de éxito con las personas que se la he pasado así que las personas que quieran tener esa pauta tienen que comunicarse ahí a nuestro whatsapp yo quiero esa pauta lo vamos a repetir es el más 56 9 35 30 83 1 9 lo vamos a repetir más 56 9 35 30 83 1 9 y a través de ese whatsapp le podemos mandar esta pauta para que por lo menos uno la piense y parta ordenando un poquito sus pensamientos y la verdad que al final fíjate que las personas que lo han hecho siempre me han reconocido que se han entretenido mucho porque sacan a flote una serie de recuerdos yo quiero la pauta también bien te la voy a mandar entonces y a propósito de recuerdos tenemos que recordar también a nuestros auditores de ultramar que obviamente nunca los olvidamos o tratamos de no olvidarlos y también la tarea que tenemos pendiente que me imagino que le hiciste no ah ya bueno estamos muy ocupadas con otras cosas aunque parezcan pero sí partamos 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 entonces con nuestros saludos a nuestros auditores de ultramar comenzando por el principado de asturias deseando que estén muy bien ya superando ojalá esta pandemia y al tío Ramón y a la tía Raquel ahí obviamente como siempre un afectuoso saludo a Madrid la madre el capital de la madre patria a nuestro corresponsal en Indonesia fiel auditor nuestros amigos en Estados Unidos y en Canadá y también a todos nuestros auditores de Arica Punta Arenas ahora tenemos un auditor en Temuco que es exactamente que es el editor de un periódico electrónico que se llama Tiro al Blanco ya saludo al editor bienvenido exactamente y volviendo un poquito al tema de la tarea pendiente debo reconocer que estuve investigando y la verdad que me fue mala recordemos nuestros auditores que en el último programa dijimos que hablamos de las mujeres araucanas del nombre de las cuatro torpederas que era Aguacolda Frecia Quiori de Gualda y quedamos en que nos íbamos a averiguar algo al respecto y fíjate que lo único que encontré es Aguacolda que los historiadores dicen que es un mito pero por otro lado Alonso Bercilla la describe claramente en su poema La Araucana y la Guacolda dice lo siguiente que para los cronistas coloniales en cambio se trata de un personaje de carne y hueso y no duden de su existencia y explican su nombre a partir del mapudungun huaquelu o huacolí que significa choclo maíz colorado rojo deduciendo por ello que habría sido de cabellera rubia o rojiza lo que me llama mucho la atención porque la verdad que nunca se me habría imaginado o nunca se me habría ocurrido tener a alguien de la etnia mapuche rubio o colorina lo que no se me ocurre no estoy diciendo que que no existe pero fíjate que eso yo creo que me habla también de un mestizaje previo y a lo mejor huacolda era hija de un español puede ser porque efectivamente si no me equivoco te gualda también lo dice Alonso muy muy antigua entonces pero bueno de frecia también hablan de frecia como la mujer de caupolicán todo el mundo todo el mundo lo sabe de los libros de historia de colegio pero de de quidora no he podido encontrar absolutamente nada y tampoco de rujumilla ¿sabe que estaba pensando yo? sí a usted le va a resultar bastante muchísimo más fácil que a mí cuando la marina decidió poner estos nombres de mujeres mapuches a su torpedera tiene que haber una fundamentación histórica seguramente claro ahí puede ser pero claro la fundamentación histórica yo creo que está y de hecho estuve viendo ahí en el manual de historia naval de Chile y efectivamente que sale que la huacolda la torpedera se le puso el nombre por ser la mujer de Lautaro etcétera pero no sale el significado del nombre y eso es lo que me interesa la otra estaba pensando estaba pensando mandarle una nota a mi amigo Silei Mora que él puede tener algún antecedente entre todas las investigaciones que ha hecho al respecto claro que sí por ahí puede estar así que podemos partir por ahí también buscar algo entonces es tarea pendiente no más tarea pendiente pero no olvidada que es lo importante no por supuesto así es que oiganme usted tenemos que referirnos a algo muy breve al tema de don Eduardo Lara exactamente es precisamente el tema que te quería proponer ahora ya ya es que se acuerda que la semana que pasó o la antepasada no recuerdo comentamos usted propuso el tema sobre qué pasará qué será de don Eduardo Lara se dijo que siempre lo recordaba no siempre pero muchas veces se recuerda de don Eduardo Lara el funcionario municipal que que murió en el incendio en este incendio provocado por supuesto en 2016 el último año cuando coincidía la cuenta pública del presidente con el desfile el acto a las glorias de Quique de Punta Gruesta el último año en que coincidió fue el año en que desgraciadamente para él y para su familia murió don Eduardo Lara mientras cumplía sus funciones como guardia municipal en un edificio que está en la calle estaba en la calle Pedromón con la acera un grupo de delincuentes que quería robar la farmacia que se encontraba también al lado la usó una bomba molotov y a consecuencias de esta de esta acción delictual se quemó el edificio y murió don Eduardo Lara ¿se acuerda que nosotros siempre hemos sido muy suficientes con respecto a los resultados de ese juicio? Exactamente sí Bueno los tipos los señores delincuentes estos fueron condenados en el 2018 como autores y cómplices ¿no? Pero ninguno está cumpliendo pena de prisión ninguna eso sí que lo comentamos la semana pasada ninguno pero las cosas de la vida en Concepción detuvieron a uno de los prófugos es un hombre que está condenado el nombre no se ha indicado porque usted sabe que en este país en general a los imputados y a los delincuentes se los protege tanto no sabemos el nombre no sabemos nada el señor este fue encontrado en Concepción no sabemos quién es uno de los involucrados en el caso yo no sé si es autor o cómplice pero él vivía en Valparaíso y se encontraba en Concepción lo que significa que desde el año 2018 anduvo deambulando por diferentes partes escondido por sus amistades evidentemente que debe pertenecer a un grupo de la ultraizquierda anarquista o de ultraizquierda solamente y me presumo que va a tener que empezar a cumplir condenas espero espero a menos que se lance como el machi es el Celestino Córdoba que se la pasa en huelga de hambre porque como el machi tiene que tiene que inspirarse y quiere cumplir la pena en casa supongo que no será el caso de este personaje pero uno por lo menos está detenido uno de los prófugos bueno esa es una una noticia yo no diría ni buena ni mala es una noticia que es ¿no es cierto? que obviamente de una u otra manera significa que la justicia está actuando tarde pero actuando y yo también me pregunto cuánto empeño le habrán puesto o cuánto empeño habrán dispuesto que le pongan para buscar este a este personaje perdón poco empeño pues poco porque yo no voy a hablar de la labor de las policías que ya suficiente tienen pero las órdenes las imparte alguien que no es carabineros ni es la PDI exactamente desde el tribunal para el cumplimiento de la condena entonces si usted me pregunta a mí como está este poder judicial no es igual que este ministerio público absolutamente optado por la izquierda profunda no creo que le hayan puesto ningún empeño o por supuesto son más importantes otro tipo de casos que este claro lógico oye a propósito oye a propósito de dar las órdenes fíjate que es un tema interesante de comentar que le está afectando a mucha gente es el problema de los permisos producto de esta pandemia ¿cuáles? de los salvoconductos de los salvoconductos y los permisos temporales los que aparecen los que aparecen en la pantalla del celular para que uno los pida por esa vía claro a ver el punto uno el que tiene celular es el primero y el segundo que se maneja bien con el celular porque la gente en este momento claro hay 18 millones de celulares aquí en Chile más que la población completa de este país pero el celular lo ocupan para jugar para hacer cualquier cosa menos para hacer trámites y por internet y fíjate que me ha tocado por razones personales ir a varias comisarías en las cuales me he topado con muy buena predisposición por parte de los carabineros pero están absolutamente limitados porque reciben órdenes que vienen claro me dicen de la dirección general de carabineros pero la dirección general de carabineros también tiene que recibir órdenes de algún militario oiga pero espéreme a ver que problema tuvo porque espérense cuando yo yo también he pedido permisos pero entiendo que mis permisos han sido los que aparecen en la cuadrícula y de las opciones para pedir permiso vía celular que son farmacia hospital trámites bancarios y insumos básicos su permiso no estaba en esa categoría si está en categoría pero está está mal diseñado porque es un permiso de apoyo adulto mayor en la cual yo tengo la posibilidad de sacar dos permisos semanales pero resulta que hay gente que está al cuidado de adultos mayores que tiene que ir todos los días a cuidar a esa persona porque están tienen turnos de día y de noche entonces obviamente dos días dos permisos al diario no les sirve entonces bueno son miles de situaciones que se pueden presentar y carabineros desgraciadamente que es la piedra a tope no tiene facultades y ahí es donde debería estar precisamente el criterio de cada persona para decir en realidad este es un caso particular y hay que atacarlo de esta manera entonces la verdad que está súper complicado y eso está generando está levantando presión y levantar presión eso es malo Pilar debo hacerte presente que llevamos 20 minutos 44 segundos así que ya se nos fue el tiempo medio minuto medio minuto pero mire yo en el caso que el que usted comenta yo lo apoyo pero no lo apoyo ya muchas gracias no de que tengo que ser honesta franca no se pueden prever todos los casos no imposible imposible segundo no puede quedar al criterio solamente de carabineros de Chile que es lo que veo que tiene que pasar pero no se puede porque usted sabe que por el profundo cariño que yo le tengo a mis compatriotas por la flauta que somos chantas para inventar cosas si es verdad o sea no vaya a ser cosa que vaya yo a pedir un permiso para la cuidadora que está en mi casa que no la tengo pero porque no me van a creer y es una mentira lo quiero para otra cuestión ese es el gran problema o no es eso es verdad pero por eso ahí yo creo que bueno efectivamente cuando uno falta a la palabra o pone información falsa bueno a esa persona hay que darle duro porque a ver si no creemos en la palabra empeñada entonces tenemos que empezar a desconfiar de todo y esto se transforma en una casa de bruja lo tengo claro lo tengo claro pero miren todas las casos que ha habido miren los vehículos del fulano que va en la maleta del otro fulano que se baja pasando el control sale la novia pero no se van a meter a un motel a un prostíbulo a ver eso que alguien dirá ay la típica astucia del chileno no es la típica el típico champerío del chileno que le aseguro que en Finlandia no pasa y si pasa bueno debe pasar pero debe ser los chilenos exiliados y si llegan a pillar al exiliado o al hijo de o al nieto de lo sancionan exactamente y es forma muy dura entonces acá no si es el problema si no dice ay pero porque el carabinero no puede tener un criterio más largo bueno lo puede tener pero es que resulta que hay tanto chanta por ahí así que lo apoyo pero no lo apoyo igual voy a repetir el whatsapp por si alguien quiere esta pauta para hacer una biografía una autobiografía lo repito nuevamente vayan a buscar papel y lápiz estimados auditores los que se interesen es el más 56 9 35 30 8 3 1 9 más 56 9 35 30 8 3 1 9 y nos quedan exactamente 40 segundos para pedirnos Pilar muchas gracias a todos gracias con tertulio del día miércoles que esté bien saludos a su gente y a nuestros auditores cuídense por supuesto y muchas carimas bueno también me despido auditores será hasta el próximo miércoles vamos a tratar de seguir averiguando sobre el origen del nombre de estas mujeres araucanas y será hasta otra nueva oportunidad esperando que la próxima semana tengamos buenas curvas buenas noticias del control de esta pandemia que nos está azotando y que nuestros gobernantes y aquellos que tienen que tomar las decisiones sean prudentes y sabios para tomar decisiones pensando en el futuro y no en el hoy que es muy importante muchas gracias 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 gracias